En el salón de protocolo Nicolás Guillén de la Plaza de la Revolución, Ignacio Agravonte de la ciudad de Camagüey, se efectuó la tradicional gala de premiaciones de los mejores deportistas de Camagüey en 2015. El boxeador Julio César Lacruz, campeón mundial este año en Doha, Qatar y titular panamericano en Toronto, fue seleccionado como mejor atleta de Cuba y compartió esta distinción pero en su provincia con la corredora Rosmery Almanza. Estoy muy contento ya que mi pueblo y la autoridad de mi provincia reconocen todo el esfuerzo que he alcanzado y realizado en este año. Esto significa mucho para mí ya que a esta provincia me dio y todos mis logros y todos mis resultados y todo lo que pueda alcanzar hasta el momento va dedicado a este pueblo de Camagüey. El mejor jugador del torneo centenario del Campeonato Nacional de Fútbol, Ángel Horta, junto a la integrante de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino y máxima anotadora de la pasada Liga Superior Lady Soquendo, fueron los más destacados en deportes colectivos. Mi provincia y mi municipio fueron capaces de reconocerme como la mejor atleta de deportes colectivos. En la provincia una vez más le doy las gracias a todos mis sacrificios, a todos mis empeños, lo que hago a diario, que es lo que me gusta el baloncesto y bueno, y pienso que el año que viene voy a seguir siendo la mejor atleta de deportes colectivos. El pugilista Joannis Argilagos, titular del Orbe en la cita catarí y medallista de plata panamericano en Toronto, repitió también la condición de novato del año alcanzada a nivel nacional. Y el mejor juvenil de Cuba, el boxeador Dainier Peró, campeón mundial de su categoría en San Petersburgo, Rusia, mereció ese mismo premio en su tierra natal. En la gala también se reconoció a los 10 atletas más destacados del territorio, así como al boxeo, ganador por quinta ocasión consecutiva del Playa Girón como el deporte individual, y al fútbol entre las disciplinas colectivas, cuya selección de primera categoría ganadora del campeonato nacional fue el equipo del año. También se premió a los mejores entrenadores, árbitros y activistas. En Camagüey, Luis Eduardo Quiñones Sánchez, Noticiero Nacional Deportivo. Gracias.